¡Ay doctor, doctor, doctor! ¿Qué me vas a recetar? Un jarabe sabrosito para que pueda sanar ¡Ay doctor, doctor, doctor! Cálmame este gran dolor Con tus ricas medicinas y de tan lindo color ¡Ay doctor, doctor, doctor! ¿Qué me vas a recetar? Un jarabe sabrosito para que pueda sanar ¡Ay doctor, doctor, doctor! Cálmame este gran dolor Con tus ricas medicinas y de tan lindo color